En Rock and Gold ya vamos a presentar a la cuarta invitada del día de hoy, ya nos metemos en la reta final del Perama. Vamos a hablar un poco de atletismo de Javaina con Rebeca Patrico que representa al Club Náutico El Timón. Rebeca, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir al Perama. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te encontró este año? Tuviste un segundo lugar en un torneo nacional, provincial, ¿cómo es? Sí, participé del torneo provincial U20 en Mar del Plata. Tuve una buena marca que me hizo clasificar al nacional. ¿Nacional que es en los próximos días? Sí. ¿Que es en Santa Fe? Sí. ¿Y en cada torneo que vos participás buscás siempre estar en el podio, vas más paso a paso, más tranquila, cómo tomás cada torneo? Sí, yo me lo tomo tranqui porque mi objetivo principal es siempre llegar a mi marca o estar por ahí. Si la supero, mejor, pero siempre lo que busco es mantenerme. ¿Y después lo que vas a jugar al nacional, ya tenés alguna competencia confirmada? Después del nacional, sí. Pero fuera de lo que es la categoría 20. Claro. 20. ¿Y cómo sentís que te fue el año pasado en general, en el 2022, en lo que fue la competencia? ¿Tuviste conforme? ¿Cómo lo tomaste? Sí, la verdad que sí. Tuve muchas sorpresas el año pasado porque hay muchas competencias que no me esperaba. ¿El tema de resultados? Sí, resultados que me llevaron a otras competencias. La verdad que no me lo esperaba y fue como otra etapa. ¿Y para este año esperás algo en particular que te gustaría que se dé algo en particular? ¿Ir a un torneo? No, la verdad que este año quería que vaya bastante tranqui, disfrutarlo, pero no tengo un objetivo muy lejos, muy lejano. ¿Y el tema de entrenamiento es todos los días, es casi todos los días y lo hacés ahí en el timón? Sí, son cuatro veces a la semana. ¿Y el entrenamiento del timón es todo correr o también se deja hacer otro tipo de ejercicios? No, lo que nosotros hacemos es, dos días de los entrenamientos, hacemos una parte técnica, que es el día que hacemos la disciplina. No solo es correr o el lanzamiento, sino también hay saltos, hay un montón de pruebas. Y otros días hacemos una parte más física, que es todo lo que es multisaltos, multilanzamientos. ¿Y vos hoy en día estás haciendo jabarina también? ¿Hiciste alguna otra cosa en lo que es adentro de atletismo o siempre te gustó más jabarina? Bueno, yo desde chiquita, cuando empecé, junto con los chicos, no te dedicas a una prueba en particular, sino vas pasando por todas las pruebas. Vas como probando, no vas. Claro, como que vas probando, vas viendo qué es lo que más te gusta y el profe o elige o vas consultando con el profe y te vas dedicando más a una prueba. A medida que vas creciendo, porque por ejemplo tenés 12 años, no te vas a especializar en una prueba. O capaz que sí, pero en el timón no hacemos eso. Más que nada cuando ya somos U16, U18, nos empezamos a especializar en algunas pruebas. ¿Y sentís que para vos el atletismo es solitario o cómo se entena en grupo con los chicos, por ejemplo, que son partes del timón, se van acompañando? ¿Vos sentís que es solitario o se siente esa compañía? Bueno, yo no lo siento tan solitario porque en las competencias siempre te relacionás con los chicos con los cuales competís o siempre tenés algún amigo ahí. Además, que fuera de la competencia, con los chicos siempre estás o apoyando al que está compitiendo o todo. Nosotros en el timón sí somos muy unidos en el tema de cuando uno está compitiendo. El otro apoyo. Los demás estamos siempre apoyando. Y también hay mucha amistad en lo que es en general el atletismo porque vos competís con otros, pero después te haces amigo. Viste cómo pasa todo el aporte en el momento de competir, pero después son amigos, se juntan y tienen esa amistad. Así que también está buena esa parte de la amistad. Sí, o a veces dentro de la competencia también es como que no siempre hablamos de la competencia general, sino nada, es como seguís teniendo la misma amistad que tenés afuera de la pista. Así que nada, sí es un deporte que tiene su lado solitario, pero es mucho como te lo tomes vos. Y el entrenador de atletismo que es Ramiro en lo que es el timón, ¿él te recomienda que el torneo podés jugar? ¿Tiene ese tipo de charlas? Sí, pero más que nada depende de qué tan intenso venga el año o venga de otras competencias. Si no, después cada uno decide la competencia que quiere estar, ¿o no? Claro. No, no es que decidimos las competencias, sino que depende de cómo el profe te ve preparado. Por ejemplo, todos los fines de semana tenés una competencia y hay una competencia que te va a decir no, porque venimos de unas competencias bastante intensas, pero siempre la prioridad son los provinciales y eso, no los internos. Los torneos internos no son tanta prioridad, pero si bien está bueno ir y no siempre ir a competir, sino también ir a apoyar. Eso está muy bueno. ¿Y también vos en alguna oportunidad jugaste los Juegos Bonaerenses? Sí. ¿Y este año también te tocaría? Sí. Creo que los Juegos Bonaerenses en atletismo son hasta los 18, me parece. Sí, yo este año en los Bonaerenses sería 16 y sí, con los chicos de atletismo participamos. ¿Y hace cuánto ya estás haciendo atletismo? ¿Hace cuántos años estás? Desde el 2018. ¿Y también hiciste otros deportes o cómo llegaste un poco al atletismo? ¿Es algo que te gustaba? Viste que siempre tiene alguno que va un día a un entrenamiento y si le gusta sigue. ¿Cómo fue tu caso? Yo, la verdad que hacía otro deporte, hacía gimnasia artística. Tuve un problema en ese deporte, me lesioné y le agarré un poco de miedo a eso. Entonces, justo estábamos viendo en Facebook, mi mamá me muestra una publicación de un amigo y lo reconozco y me dice, mirá, son estos chicos que empezaron el atletismo en el timón y justo ahí eran medio nuevos los atletismos. Entonces, no había muchas cosas, no había muchos chicos y como yo me había quedado sin hacer deporte y me había agarrado un poco de miedo de lo que era gimnasia artística, dije, ¿y si voy para probar? Y ahí es cuando empecé. Probaste y tejaste. ¿Y sentís que la gimnasia artística te ayudó bastante lo que fue entrenamiento para atletismo? El tema es que yo no había empezado hace mucho tiempo. Había ido dos meses y bueno, tuve ese percance. Claro, porque capaz si estabas muchos años, capaz que era algo bueno hacer gimnasia artística y después pasar al atletismo. Claro, sí, la verdad que no sé. Y para ir a cada torneo, eso sale del bolsillo tuyo, de tu familia también, esa parte es con todo. Obviamente que siempre uno piensa en el deportivo, pero no hay que dejar de lado también lo económico. Claro, igual eso depende mucho también del torneo. Por ejemplo, a los provinciales, si eso lo pagamos, lo pagan los padres. O siempre hacemos alguna rifa o vendemos pizzas o eso, para poder viajar y que no todo salga del bolsillo de los padres, porque es algo que cuesta. Y también vas muchas horas a la escuela, ¿también puede llegar bien el horario de entrenamiento con la escuela? Sí, porque hay muchos chicos que vamos a la escuela de doble turno, así que el profe se arregla para que nosotros podamos ir. Claro, porque como son muchos, entonces todos van a poner los mismos horarios. Claro. Buenísimo, Rebeca, te agradezco por venir al Perama, te deseo lo mejor, que sea un gran 2023 para financiar. No sé si vos te mandas un saludo a tu familia, agradecer al club, lo que vos quieras decir. De mi parte, muchísimas gracias por venir al Perama. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los chicos y bueno, desde ya muchas gracias y espero vernos en otro momento. Vale, muchísimas gracias.